Hace un par de semanas volvimos a hablar de NERV, esa impresionante técnica de renderización que desde que salió en 2020 no ha parado de impresionarnos. Y es normal, su promesa es que con unas cuantas imágenes de un escenario e inteligencia artificial, este sistema es capaz de reconstruir tridimensionalmente una escena por la que podrás mover libremente la cámara y explorarla. Esto es como la fotogrametría, pero diferente. Y es que en el último vídeo lo pudimos comprobar, y es que la técnica de NERV pues tiene éxito allí donde la fotogrametría pues tiende a fallar. Escenas con iluminaciones complejas, con reflejos, con transparencias, y bueno, se puede ver que la geometría de los objetos tampoco lo clava. En aquel vídeo os enseñé unas cuantas comparaciones y os pude enseñar por fin unas cuantas escenas capturadas con este sistema de NERV, pero de aquel vídeo nos faltó una cosa muy importante por comentar. Y es que en esta ocasión, a diferencia de los trabajos anteriores, entrenar a una escena de NERV pues no requería de tener que esperar horas o incluso días. No, este nuevo trabajo no tardaba días, ni horas, ni minutos, sino segundos. Exacto. Desde que tú le das tus imágenes al sistema, solo pasarán unos pocos segundos hasta que tú puedas mover libremente la cámara por él. El progreso que se ha conseguido con la tecnología NERV en cuestión de meses es impresionante, y en el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente cómo lo han conseguido y por qué esto se puede convertir en una gran revolución del mundo del 3D. Y es que, ojo, los avances que ha introducido NVIDIA en esta publicación impactan varias ramas del campo de la renderización neuronal, el uso de redes neuronales para generar gráficos por ordenador. Desde poder codificar en una red neuronal una imagen en altísima resolución, hasta aprender de forma instantánea la representación de superficies 3D complejas. ¿Cómo demonios lo han hecho? Vale, concentración. ¿Recordáis cómo funcionaba todo esto de NERV? NERV es algo así como hacer pixel art en tres dimensiones. Imaginad que vosotros tenéis un volumen tridimensional que tenéis que ir rellenando de bloques de colores con el objetivo de que cuando lo miremos a través de una perspectiva nos encontremos con una imagen parecida a la que hemos fotografiado. Si esto ocurre para varias imágenes diferentes es porque lo que hemos construido en este espacio 3D realmente sí representa al objeto o escena real que hemos fotografiado. Tiene lógica, ¿no? Y como no, todo esto se consigue con inteligencia artificial. Esto es una red neuronal que toma como input las coordenadas XYZ y dos variables más que vamos a comentar, y que como salida va a generar el color correspondiente a dicha región. Será la tarea de la red neuronal aprender a predecir correctamente cada color para cada coordenada. Y si construir esta especie de pixel art tridimensional ya te parece un problema lo suficientemente complejo, te tengo que decir que la cosa no se queda ahí. Y es que estos bloques pues pueden ver su color modificado cuando cambiamos el ángulo desde el que lo observamos. Y esto pues lo complica todo. Claro, si tú miras un objeto que refleja la luz, pues el brillo que emitirá dicho material en ese punto, en esta coordenada, si lo miramos desde aquí y si lo miramos desde aquí, es diferente. Misma coordenada, vista desde lugares diferentes, diferente color. Y es por eso que las otras dos variables que también le facilitamos a la red neuronal son las que explican cuál es el ángulo desde el que está observando la cámara. ¿Lo ves? Vale. Creo que esto es un buen resumen de cómo funcionaba la tecnología NERF, al menos en su publicación original. Y creo también que ahora podéis entender por qué una escena NERF puede llevar tanto tiempo en su entrenamiento. Y es que la tarea que tiene que acometer la red neuronal pues no es para nada sencilla. A mí me gusta pensar que la red neuronal del sistema de NERF es algo así como un pintor. Un pintor que tiene una tarea muy jodida y es aprenderse para cada coordenada cuál es el color que le corresponde pintar. Claro, si hace bien su trabajo pues acabará con la obra completada, ¿ok? Pero lo normal es que para llegar a esto antes ha tenido que dedicar un montón de tiempo para aprenderse toda esta información. ¿No podemos hacerle más sencillo el trabajo al pintor? Pues sí, mira. Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, mira. En vez de dejarle a la red neuronal toda la responsabilidad de codificar en sus parámetros cuál es la información necesaria para generar la escena, lo que podemos hacer es asociar a cada coordenada del espacio un hueco que servirá pues para poder almacenar algo de información de lo que representa dicha coordenada. Oye, que esta zona de aquí es amarilla. Oye, que esto de aquí es un cristal. Así el pintor, nuestra red neuronal, pues ya no tendría que almacenar tanta información en su cabeza, sino que ahora se podría dejar guiar por toda la información que está almacenada en cada coordenada. Lo que esta analogía quiere decir es que ahora nuestros parámetros de entrenamiento no van a estar exclusivamente dentro de la red neuronal, sino que también vamos a tener una serie de parámetros que van a estar asociados a cada una de las coordenadas tridimensionales de nuestro volumen. Y estos parámetros le serán muy útil al sistema para poder guardar en ellos información que sea relevante para explicar qué se encuentra en dicha región del espacio. ¿Se entiende? Y esto por algún motivo acelera muchísimo los tiempos de entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate. Antes, cuando el pintor quería actualizar su entendimiento de una región determinada de la escena, pues tenía que actualizar a todos los parámetros de su cabeza, haciendo backpropagation. Y claro, si son muchos parámetros, pues eso lleva mucho tiempo. Pero ahora aprender algo sobre esa región implica actualizar únicamente la información de los posits de dicha región. Es decir, ocho parámetros en total. Esto es la diferencia entre tener que hacer backpropagation a todos los parámetros de la red neuronal o simplemente tener que entrenar a unos pocos parámetros que codifican al input. Hay mejora. Y así es como muchos trabajos actuales desde la publicación original de Nerf han conseguido reducir los tiempos de entrenamiento. Repito, han mejorado los tiempos de entrenamiento. Pero seguro que te estás dando cuenta de que aquí puede haber un problema. Y es que sí, estamos optimizando efectivamente el tiempo de entrenamiento. Pero esto lo estamos haciendo a costa de incrementar el número de parámetros. Porque sí, está muy bien esto de querer tener información de cada región del espacio, de cada coordenada. Pero ¿te has parado a pensar cuántos posits puede ser esto? Piénsalo. Para un volumen de resolución 100, pues sería tener 100 por 100 por 100 regiones. En total 100 al cubo vértices. Un montón de parámetros a entrenar. Y claro, estos parámetros en realidad lo que están haciendo es ocupar espacio en memoria. Hemos reducido el tiempo de entrenamiento, pero hemos aumentado considerablemente el tamaño en memoria. Y es en optimizar ahora el tamaño que ocuparía todo este sistema en memoria en lo que se están centrando la mayoría de trabajos. Y es que en realidad hay mucho margen de mejora. Porque no tiene sentido, por ejemplo, guardar tanto espacio en memoria, tantos posits, para regiones de las cuales, por ejemplo, no tenemos información, como el interior de un objeto sólido. O tener, por ejemplo, tantos posits para una región cuya información pues es la misma. O estar guardando posits para regiones que directamente están vacías. No tiene sentido. Vamos, que hay margen de mejora y que hay muchos trabajos moviéndose en esta línea. Si lo pensamos, la opción actual de tener un posits para cada coordenada sería equivalente a tener pues una estructura de datos internas que se parezca a una tabla, pero tridimensional. Una tabla donde cada celda pues estaría almacenando cada uno de estos parámetros de entrenamiento. Y muchos trabajos actuales que podemos encontrar pues se están dedicando a pues mandar a paseo a esta tabla tridimensional que es tan costosa en memoria y sustituirla por alternativas más eficientes. Hay trabajos, por ejemplo, cuya alternativa es la de usar pues árboles octales o sparse grids, que son estructuras de datos que subdividen mucho mejor el espacio tridimensional de forma más óptima. Pero de la que quiero hablar hoy es de la que han utilizado en este trabajo de NVIDIA, que haciendo uso de un viejo truco informático que seguramente a muchos de vosotros os sonará, pues han conseguido los mejores resultados. ¿Qué han utilizado? Funciones hash. Una función hash no es más que una forma de codificar pues un bloque de datos para obtener de él un código, un identificador que nos podría servir por ejemplo para encontrar una posición en una tabla. Con lo cual ahora en vez de tener un posits para cada coordenada, que era el problema de antes, lo que vamos a hacer será pasar las coordenadas correspondientes por una de estas funciones hash. Y esta función hash, lo que no te volverá, pues será una posición de una tabla donde vamos a poder encontrar el posit asociado con dicha coordenada. Recordemos que este posit es el que guarda información codificada sobre qué hay en la región del espacio identificada con dichas coordenadas. Y que será este posit el que le pasaremos como input a la red neuronal para que nos indique cuál es el color correspondiente a dicha zona. Este esquema, por tanto, ahora se convierte en algo así como coger todos los posits, meterlos en un archivador y tener una función hash que servirá de secretario para indicarnos para cada coordenada dónde podemos encontrar el posit correspondiente. Y te estarás preguntando, ¿esto por qué mejora el sistema? Pues la optimización aquí viene en el hecho de que podemos limitar el tamaño de este archivador, limitando, por tanto, cuántos posits podemos almacenar y limitando, por tanto, el espacio en memoria. Es perfecto. Pero claro, si tienes más coordenadas que huecos en el archivador, la función hash podría codificar para diferentes coordenadas una misma posición en la tabla, un mismo posit. Entonces, ¿con cuál de los dos posits nos quedamos? ¿Con el de esta coordenada o el de esta? Pues esto es lo que se conoce como una colisión hash, cuando dos objetos diferentes generan el mismo identificador, colisionan. Y lejos de ser un problema, en este caso es una virtud. Y es que en este trabajo han observado que estas colisiones hash lo que hace es que la red neuronal tenga que dar prioridad a alguna de las dos informaciones que está recibiendo. ¿Cuál es la que aporta más información de cara al objetivo final, que es representar la escena? ¿Esta, que a lo mejor representa un espacio vacío? ¿O esta, que me está indicando información importante sobre la textura de esta superficie que tengo imaginariamente por aquí? ¿Vale? Esto es así. La red neuronal será la que tenga que aprender a tomar la decisión de con qué información quedarse en cada caso. Las colisiones hash no son un problema, sino que es lo que permite realmente al sistema poder comprimir tanta información que antes era pues muy redundante. Esto sumado a que, como he dicho antes, pues las funciones hash son muy rápidas. Simplemente codificas, obtienes el identificador, buscas en la tabla y ya está. Y que además esta operación pues se ha podido paralelizar aprovechándose de la aceleración por hardware de las GPUs de NVIDIA y que además este paper pues introduce otras mejoras como una serie de jerarquías a diferentes resoluciones que no voy a pasar a comentar porque si no este vídeo pues no da tiempo para todo. Pero la cosa es que con todo esto han conseguido pues poder entrenar a un sistema como Nerf instantáneamente. Y lo que es mejor es que como he comentado al principio, esto no solo está ligado al trabajo de Nerf, sino que este truco que se han sacado de la chistera pues sirve también para otro tipo de campos que también se investigan dentro de la renderización neuronal. Por ejemplo, también ofrece un muy buen rendimiento en la codificación de imágenes en altísima resolución. Esto sería como entrenar a un sistema Nerf, pero claro, en dos dimensiones. Aquí podemos ver cómo en cuestión de segundos ante nuestros ojos la red neuronal aprende a codificar esta imagen al completo. O también este sistema nos ha mostrado cómo es capaz de codificar superficies tridimensionales complejas que vienen representadas por funciones de distancia de forma instantánea. Y al final lo que estamos viendo aquí es una cosa importantísima, porque hoy simplemente estamos codificando dentro de redes neuronales pues sí, imágenes en alta resolución o superficies tridimensionales complejas o escenas Nerf, pero es que esto nos habilita el camino para que dentro de muy poquito podamos pedirle a estas redes neuronales que no solo codifiquen esta información, sino que también cumplan con ellas tareas inteligentes. Por hacer el símil esto es como si hubiéramos descubierto ahora que con una red neuronal pues podemos pasar una imagen y la red la puede replicar, que la podemos codificar con dicha red neuronal. Ok, pero lo que ya tenéis que saber es que una vez hemos llegado a eso, pues lo que viene después es poder enseñarle pues aplicarle estilos, generar nuevas versiones de dicha imagen o aplicar retoques al gusto. Claro, ahora tenemos que trasladar todo esto al mundo del 3D. Lo que se está consiguiendo con trabajos como este es poder enseñarle a la inteligencia artificial a que aprenda a codificar pues objetos y escenas 3D. Y esto como digo abre la puerta a una revolución que va a ser muy interesante en el campo de los gráficos por ordenador. A modo de ejemplo pues quiero que veáis este caso de uso de otro proyecto que también está utilizando NERV pero combinado con el sistema de visión CLIP. La idea es que la combinación de estas dos cosas pues nos permita poder pedirle al sistema algo así como, hey, quiero que generes un objeto 3D de un sillón en forma de aguacate o en forma de coral y que el sistema pues intente crearlo. Como veis pues los resultados no son los mejores, pero sabiendo el ritmo al que se mueve todo en el campo de la inteligencia artificial será cuestión de tiempo hasta que veamos pues una especie de Dalí pero para objetos tridimensionales. ¿Quién sabe? Por cierto, ¿sabes con qué tarjeta han entrenado los investigadores de este proyecto a cada una de las escenas NERV que has visto? Efectivamente, con una sola tarjeta RTX 3090 que ahora tú también puedes ganar. Sí, vuelvo a ser yo el avatar. Y es que chicos y chicas la semana que viene vuelve a dar comienzo el evento GTC de NVIDIA, un evento dedicado a hablar de todas sus novedades en áreas como la inteligencia artificial, el hardware, computación avanzada para ciencia, gráficos por ordenador, de todo lo bueno. Y es un eventazo al que podéis asistir online y gratis. Si os registráis tendréis acceso a un montón de charlas de diferentes expertos de la industria y además el martes es el día especial que tenéis que apuntar en el calendario. Y es que será cuando suceda la keynote principal de Jensen Juan, el CEO de NVIDIA. Una charla que ya en ocasiones anteriores hemos visto en Twitch y que es una auténtica pasada. Y al igual que las otras veces queremos hacer récord de asistencia así que el martes a esta hora nos vemos en Twitch. Además estaremos sorteando créditos para acceder a cursos de pago de NVIDIA y bueno, claro, la tarjeta gráfica. ¿Qué tienes que hacer en esta ocasión para poder ganártela? Pues fácil y sencillo, tres pasos. Primero, registrarte al evento usando mi link. Lo tenéis abajo en la descripción. Segundo, tienes que ir a Twitter, buscar este tuit promocional y darle a retweet. Y tercero, y esto es importante, la semana que viene durante el GTC tendréis que acceder a alguna de las ponencias, acceder a la web de NVIDIA y asistir a alguna de estas charlas. Por primera vez estaremos mirando la asistencia porque queremos que si alguien se lleva esta tarjeta pues sea porque realmente le interesa este mundillo. Y también importante, seguidme a mí, bueno a mí no, al apatarnos a Carlos en Twitter e Instagram que es allí donde, como en ocasiones anteriores, pues estaremos avisando de los ganadores de la tarjeta. Como siempre, muchas gracias a NVIDIA por contar con este canal y que empiece el GTC. Y poco más, ya estaría. Si te ha gustado este vídeo, pues compártelo con tus amigos. Si te gusta este canal, apóyalo en Patreon a ver si Carlos coge ese dinero y contrata a un becario humano de verdad. Y bueno, pues ya está, venga, dispersaos. Id a ver otros vídeos, que esto tampoco es una feria, ¿vale? Yo me quedo por aquí, tampoco puedo hacer mucho más. Estos vídeos de aquí, de la derecha, están muy bien. La red neuronal de YouTube considera que te van a encantar. No me puedo girar para verlos porque estoy un poco encorsetado, pero seguramente están muy bien. Clica que te van a gustar. Y nada, yo me quedo por aquí hasta que me desconecten. Matadme, por favor.